bien he empezado pegando un drive puesto que este vídeo va sobre drive muchas veces me dicen ricardo estoy desesperado todos mis amigos me pisan el drive no sé cómo conseguir más distancia ya no sé qué probar pero es que en realidad no sé lo que tengo que hacer para conseguir distancia y necesito que me lo digas pues eso es lo que vamos a ver en este vídeo bienvenido a un nuevo vídeo de youtube de rb training golf ya ves que he centrado claramente en drive y en un aspecto que a todos os interesa que es cómo conseguir más distancia no voy a hablar de defectos en este vídeo que te están restando distancia no te voy a dar ideas e instrucciones para que directamente puedas conseguir más distancia a lo mejor alguno estás cometiendo algún error pero te voy a hablar de cuatro aspectos que van a conseguir más distancia con todos tus drives distancia y consistencia si no golpeas bien a la bola evidentemente va a haber poca distancia pero te voy a hablar de cuatro puntos súper importantes como son la posición de la bola frente a ti en el stance segundo el arco la maximización del arco del swing en el área de impacto 3 la coordinación la correcta coordinación del movimiento que hace que maximizar la potencia y distancia con tus drives y por último la altura de la bola si estás consiguiendo la altura necesaria y la altura que necesitas para poder conseguir distancia en principio piensa que altura es distancia las alturas bajas no consiguen mucha distancia ruedan algo más pero en conjunto pierdes distancia total pues visto esto en un vídeo que no va a ser muy largo pero sí cuatro ideas clarísimas si quieres conseguir distancia he dicho lo primero coloca de una forma determinada la bola frente a ti en el stance y lo mejor para conseguir distancia con el drive es colocar la bola cercana al talón izquierdo me voy a colocar de frente cercana al talón izquierdo no te coloques con la bola muy retrasada y te voy a explicar por qué aunque voy a pasar un poquito por encima de las cuatro colocar la bola al talón izquierdo maximiza la distancia porque consigue una buena línea de swing pero especialmente porque el ángulo de ataque es el ideal colocando la bola al pie izquierdo para golpear una bola que está elevada por un ti no te sirven los ángulos descendentes queremos un palo que se mueva paralelo al suelo en cero grados o ligeramente ascendente y la posición de la bola afecta a dos aspectos fundamentales que son la línea del swing y el ángulo de ataque coloca la bola al talón izquierdo para conseguir una buena línea del swing y un ángulo de ataque neutro ligeramente ascendente esto inyecta directamente potencia y distancia a tu drive vamos con el segundo concepto súper importante creo que estarás de acuerdo conmigo que el arco del swing el radio que forman mi brazo izquierdo y la varilla si en el área de impacto los brazos están encogidos este radio es menor que este y por lo tanto consigue menor recorrido y menos velocidad de la cabeza del palo por lo tanto un objetivo para ti para conseguir distancia si en este momento por ejemplo tienes los brazos algo encogidos es maximizar el radio del swing donde en el área de impacto piensa que todo el rato me estoy refiriendo al brazo izquierdo el brazo izquierdo y su extensión que sería la varilla buscar la que ayuda muchísimo a esto todos los lanzamientos tempranos de las manos ya verás que luego provocan que no puedas maximizar el radio del swing por lo tanto la búsqueda de la que te va a llevar también a que tengas el radio del swing más amplio posible en el área de impacto pero te decía que fíjate que te hablo mucho del brazo izquierdo puesto que en el área de impacto el brazo izquierdo está extendido pero no el derecho no busques la extensión máxima porque ésta se produce justo después de golpear la bola y si lo consigues en el área de impacto estarías lanzando segundo concepto y te añade yo bastantes cositas técnicas que creo que te pueden ayudar a conseguir más distancia pues hemos visto posición de la bola hemos visto recuperar todo el arco del swing en el momento de golpear la bola si realmente sé que voy un poquito rápido simplemente es para que transmitirte los conceptos bueno de una forma sencilla clara y que los puedas aplicar de forma inmediata como digo en otros vídeos si quieres profundizar el lunes publicaré un vídeo sobre todo lo que necesitas saber para conseguir más distancia con el drive no será un vídeo corto como éste sino un vídeo de más de 30 minutos repasando estos y otros conceptos dentro de la membresía espabila tu golf que tienes un enlace abajo siempre hago publicidad de la membresía porque creo que es el mejor consejo de golf que te puedo dar puesto que contra más conocimientos tengas más rápido vas a mejorar dicho esto pasamos al tercer aspecto y el tercer aspecto es la coordinación del movimiento si quieres conseguir la máxima velocidad en la cabeza del palo y que ésta se transfiera bien a la bola tienes que coordinar bien las diferentes partes del cuerpo y te voy a poner un ejemplo y me vas a entender muy rápido el jugador que por ejemplo baja por fuera porque hay una rotación inicial en la bajada de los hombros no está encadenando bien las diferentes partes del cuerpo aquí el concepto importante es que si quieres conseguir la máxima distancia coordinando bien las diferentes partes del cuerpo en la bajada inicies tu bajada moviendo las caderas fíjate que en una posición correcta de impacto de muchas fotos que puedes ver por televisión los hombros están bastante paralelos al objetivo y las caderas más o menos abiertas unos 45 grados me voy a colocar en esta toma y sería un poco esta toma ya ves que las caderas han trasladado y han rotado han girado mientras que los hombros porque no se han activado todavía si están rotando claro rotan desde esta posición hasta esta pero estoy impulsando con las caderas pues más o menos están paralelos al objetivo y este es un buen encadenamiento de las diferentes partes del cuerpo en el inicio de la bajada la bajada se inicia con el movimiento de las caderas traslación rotación y extensión sigue en los hombros el torso la parte alta del cuerpo brazos y por último las manos las manos al final primero las caderas las manos al final y eso es una muy buena secuencia cinética del movimiento para conseguir máxima distancia con tu drive y vamos con el último y vamos llegando al final del vídeo ya te he dicho que si quieres conseguir distancia una buena distancia vas a tener que conseguir también una buena altura no es entonces una buena idea con poner el ti muy bajo yo sé que muchos jugadores que bajan por fuera ponen el ti bajo para no hacer globo puesto que bajar por fuera la línea del swing también va ligada a un ángulo de ataque en este caso línea exterior ángulo de ataque demasiado vertical mientras que cuando el palo viene de dentro esta línea va asociada a un ángulo que le gusta mucho más al drive porque es neutro o ascendente entonces el jugador que baja por fuera si pone el ti normal sobresale media bola lo que hace entonces es globo y como no quiere hacer globo baja el ti pero entonces pecamos de falta de altura y de falta de distancia volvemos al principio del vídeo ricardo todo el mundo me pisa el drive estoy desesperado ya no sé qué tengo que hacer y además nadie me lo ha explicado bueno en principio sube el ti y vamos a mejorar la coordinación la posición de la bola y todo lo que estoy diciendo pero si quieres distancia vas a necesitar altura voy a aplicar los cuatro conceptos que he explicado en un swing y así finalizaré el vídeo espero conseguirlos coloco la bola al talón izquierdo voy a recuperar todo el radio del swing en el área de impacto y conseguir la suficiente altura a través del ángulo de ataque y de la posición de la cara del palo en el área de impacto me coloco pego y me despediré de ti dándote las gracias por compartir tu tiempo conmigo me coloco al centro del campo de prácticas bola al talón izquierdo voy a intentar iniciar bien la bajada como digo recuperar el radio y conseguir altura bueno pues parece que sí que yo cumplo las cuatro condiciones no siempre pero en este caso mira oye hemos tenido suerte y se han cumplido si quieres conseguir distancia repasa este vídeo prácticalo como siempre digo en golf no hay nada que se corrija de forma automática necesitarás tu tiempo paciencia pero con el conocimiento suficiente por ejemplo que te traslado en este vídeo y si quieres más aún como te digo en la membresía que te puedes dar de alta abajo si quieres ver el vídeo largo tendrás que hacerlo antes del domingo tendrás que suscribirte antes del domingo pero el conocimiento es para mí el principio de la mejora por supuesto luego vendrá la práctica y la práctica inteligente o la práctica guiada pero si no sabes qué hacer es muy difícil que hagas algo bien te veo en el siguiente vídeo y si quieres también en la membresía hasta el próximo vídeo